El presidente cubano, Miguel Díaz Canel, calificó la activación del TIAR contra Venezuela como vergonzosa. Conforme a agencia de prensa EFE, Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba, hizo denuncia el sábado por medio de su cuenta de Twitter de que la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR contra Venezuela era una decisión vergonzosa que estaba siendo promovida por la Organización de Estados Americanos, OEA. El mandatario cubano recordó que el pretexto para aprobar la activación de ese tratado, contemplando incluso la fuerza militar, fue en base a calumnias al considerar a Venezuela como una amenaza a la paz y a la seguridad de la región. La respuesta de Cuba con relación al TIAR ha sido contundente y así lo confirman estas declaraciones. El viernes, la Cancillería de Cuba emitió una declaración en la cual rechazaba de forma enérgica los intentos a los fines de la reactivación del TIAR para Venezuela. Esto es un intento deliberado por provocar una situación que abre la posibilidad del uso de la fuerza militar a los fines de derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, que Cuba ha considerado es legítimo en Venezuela, según lo expresó en el comunicado la Cancillería cubana. El documento afirma además que el TIAR no es más que una excusa utilizada por Estados Unidos para poder justificar intervenciones y agresiones militares en la región, llegando a ser su injerencia y hostilidad hacia Venezuela el único peligro a la paz y a la seguridad de la región. Cuba se ha mantenido manifestando su oposición a las sanciones en contra de Venezuela, las que ha calificado como una escalada agresiva de parte de la comunidad internacional. Entre el 8 y el 13 de septiembre en Cuba, se dieron manifestaciones en solidaridad y respaldo para el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Amigos, ahí están las noticias. Ahí están las informaciones para el día de hoy. Esta emisión de Noticias Venezuela para el 16 de septiembre del año 2019. Para nosotros tu interacción con este canal y con este video son muy importantes. Es importante saber qué piensas, cuál es tu opinión de estas informaciones que hemos traído para ti en este día. Así que te invitamos a que te animes y escribas tu comentario debajo de la descripción del video. Recuerda apoyarnos dándole me gusta al video y ayudarnos a difundir estas noticias compartiéndolas con tus amigos en las redes sociales. Si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que actives la campanita para ser de los primeros en recibir las notificaciones de nuestras noticias. Gracias. Gracias por ver el video.